Tras dejar el Club América a principios de año, Ochoa hace declaraciones en Italia sobre su salida de México y da a entender que no volverá. Sigue viendo este video para más información. Hola fan. ¿Quieres estar informado de todo lo que sucede en el Club América? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir información diaria de nuestro equipo. Disfruten y ya dejen su like para ayudar al canal, ahora vamos a las noticias. Por el momento atravesamos un momento complicado en cuanto a quien se hará cargo de la portería, americanista, ya que Óscar Jiménez atraviesa un momento complicado en su vida personal. Lo que se espera es que Luis Malagón asuma la titularidad en el próximo partido. Incluso, cuéntame en los comentarios quién crees que debería ser titular. Este difícil momento comenzó tras la salida de Guillermo Ochoa, quien vive una nueva etapa en su carrera. El arquero está feliz en Salernitana y al parecer no tiene planes de regresar a Coapa. Ochoa reconoció en una entrevista con marca que le sorprendió que América no haya hecho una oferta importante para renovar y por eso aceptó dejar el equipo para jugar el campeonato de Italia. Dijo lo siguiente. Estaba en el mejor equipo de México, y en el único que podía estar. Ahí arriba no hay más. Llegó el Mundial, el club no había terminado de darme una propuesta para seguir y tenía que ver mi futuro. No podía esperar tanto. Y después del Mundial, tuve que explorar otras opciones. En Italia mi vida cambió por completo. Aquí todo es menos agresivo que en México, y es más fácil salir a tomar un café, comer o ir. Al supermercado. Calidad de vida fuera de México, dijo Guillermo Ochoa, después de esta declaración, creo que realmente no regresa a nuestro club. ¿Qué pasa fanático? ¿Le gustaría que Ochoa regresara al Club América para terminar su carrera, o cree que su paso por el, Coapa, se acabó? Dime en los comentarios que tengo muchas ganas de saber tu opinión. Suscríbete a este canal, así podemos ayudarnos y nos vemos en el próximo video.